La verdad que tenemos las mejores de las críticas constructivas que nos dejan la familia argentina cuando se acerca de la Secretaría de Turismo y no habla de que son nuestros productos. La gastronomía también está profundizado en un vínculo en lo que hace a profesionalizarse, a buscar la identidad territorial y también ha impactado mucho en cada uno de los corredores. El turismo activo, bueno, todo lidera siempre el turismo activo a nivel nacional, pero la pandemia lo puso de relieve y también la familia volcada al cederismo, al cicloturismo, al trekking, a nuestros parques nacionales. Realmente también ha sido muy positivo ese lenguaje a la hora de la oferta. Para nosotros haber tenido estos 4 días de mucho trabajo, el promedio ha sido de 3 noches que han tenido un vacaciones de todos, lo cual es un promedio muy elevado, muy importante. El consumo por personas, estamos hablando de un aceite alrededor de 2.000 pesos. La verdad, Chelo, muy contento, esperando el próximo desafío que va a ser el fin de semana de diciembre y cuando sea próximo a la temporada de verano. Estaba pensando, digo, interesante que en todos los valles y la recuperación de Córdoba Ciudad, ¿no? Porque estamos hablando de que una Córdoba Ciudad que empuja y mucho al número general, creo que con un 90 y pico por ciento de ocupación. Así que digo, es como que todo suma al general, Esteban, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el Córdoba es un cambio histórico, ¿no? Lo que es el lenguaje del turismo. Acá claramente ha trabajado sobre las fortalezas. Dejó de ser Córdoba únicamente un destino de reunión o de turismo corporativo. Se ha sumado con fortalezas, con fiestas, con festivales, nuestros museos. El lenguaje de las actividades deportivas, culturales, recreativas. Obviamente que la recuperación de los espacios abiertos y públicos también le ha dado un lenguaje que ha sido muy importante también para el turismo del interior de la provincia. También puedo hablar de Río Cuarto. Sí. Son ciudades urbanas que han sabido cuáles son sus estrategias en lo que hace a invertir y también en la promoción de su destino. No creo que se ha podido compensar la balanza de las ciudades urbanas con las ciudades del interior que tienen un fuerte lenguaje paisajístico para que Córdoba tenga un producto único a nivel nacional. Pero lo de las fiestas y festivales fue realmente un disparador, ¿no? Cuando hablamos de Villa General del Grano con las fiestas nacionales de la cerveza o para el lado de Ponilla, la fiesta de Alfajor, también una actividad que es nacional y bueno, ha provocado un fuerte derrame en lo que son las cercanías, en lo que hace el hospedaje. Y bueno, para nosotros tener también esa herramienta es vital para también ir interpretando por qué este número tan alto es de un 90% promedio, pero con picos de 97 y 100% sobre todo en las ciudades más importantes del turismo provincial. Esteban, ¿hubo algún destino que lo sorprendió por la gente que convocó? Por ejemplo, esto del Parque Nacional de Ancenusa, ¿movilizó más gente que antes? Mira, la verdad que se nota otro movimiento, pero en esta ocasión ha sido tan pareja y tan transversal la ocupación que es muy difícil de hablar de algún tipo de categorización o de algún corredor en especial, porque hemos tenido una ocupación todavía muy fuerte, tanto en Calamuchita como en Plana Sierra, Punilla, también trabajó muy bien, como es planteado todo el corredor de la entropía de Ancenusa, en Norte de Córdoba, Barabachasca trabajó muy bien, también Cierras Chiclas, es muy complicado ver cuál se movilizó porque los números fueron todos arriba del 90%. Esteban, sí, vamos a retiro. Buen día, ¿cómo estás? Para consultarte, ¿qué está pasando con el previaje 3? Porque ahora lo que se espera es un fin de semana largo para el mes de noviembre, que va a estar incluido dentro del previaje 3 en esta temporada baja, y el previaje quedó excluido de este fin de semana de octubre. Ya hay consultas, hay reservas ya para este fin de semana largo de noviembre. ¿Cómo viene ese tipo de movimiento? Sí, ese movimiento, como bien planteado, se generó en el periodo de ventana, que realmente fue muy corto comparado con lo que fue el previaje 1 y 2. Fue una semana, nada más que tuvimos la posibilidad de los argentinos de poder contratar el previaje. Córdoba se destacó nuevamente a nivel nacional, sobre todo en algunas ciudades urbanas, una de las más reconocidas de la provincia, una de las que mejores trabajaron el previaje. Pero bueno, lo importante del previaje es que quedó firme el programa. También yo acuerdo que tiene que ser de esta forma. En este proceso, digamos que mirar el previaje como herramienta de potencializar lo que es el contexto de baja, que para mí también ha sido muy bien aplicado en lo que es noviembre. Pero bueno, esperemos que el previaje 4, que obviamente ya es política de continuidad, tengamos más inversión, lo que es el contexto nacional, pero también tengamos un periodo de ventana más amplio porque fue muy corto y hay muchos que no pudieron realmente poder planificar en el corto plazo ayer en esta herramienta tan importante. Esteban, la última que te hago de mi parte. Tema precios. Yo sé que vienen trabajando con las diferentes cámaras, sé que vienen tratando de acordar, pero ¿cómo se hace como para que no se disparen en algunos sectores y quieran salvar el fin de semana o salvar el mes cobrando locuras? Sí, yo creo que esto es un tema que en Córdoba lo tenemos bastante trabajado, ¿no? Como siempre digo, nuestro segmento es diferente a casi todas las provincias del país porque Córdoba ya está consolidado con un producto anual, más del 95% del sector privado nuevo de Londrina, entonces tiene esa mirada de fuerte responsabilidad que trabajamos con el turista Huelva y si analizamos las tarifas que hemos tenido en Córdoba en estas provincias y estamos un 15, un 20% abajo hablando de las mismas categorías, lo mismo pasó con el previaje. El previaje fue una pregunta muy responsable en Córdoba en no distorsionarlo, no pasó lo mismo ni en otros lugares del país. Creo que eso está como siempre, obviamente puede haber una excepción a la regla general que tenemos en la oferta cordobesa, pero nosotros realmente hemos tenido una sintonía muy responsable, fíjense que no hubo grandes críticas a las tarifas, no solamente de nuestros hospedajes, sino también de lo que es el contexto gastronómico y lo que tiene Córdoba en todos los corredores, realmente la oferta que tenemos es muy amplia, es muy transversal, realmente el hecho de la categorización, los contextos de oferta que tenemos gastronómica hacen que cualquier argentino que venga, no haya su institución económica, tenga los mejores servicios que hemos trabajado en el turismo. Esteban, muchísimas gracias, gracias por la comunicación. Un abrazo, chau, chau. Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, charlando con nosotros y contándonos y dándonos una biografía de lo que ha sido un fin de semana muy pero muy movilizante y con números muy interesantes a nivel turístico que posiciona al turismo en Córdoba como esa tercera industria, la famosa industria sin chimenea, la famosa industria sin humo, pero que convoca a una gran cantidad de personas, que mueve mucha guita y fundamentalmente que da mucho laburo. Sí, por supuesto. Fundamentalmente eso. Es un disparador, hay países que viven del turismo. Sí, claro. Y Córdoba transformándose en que sea esta tercera, es muy interesante. Y los números de Córdoba ciudad, que de verdad llamaron mucho la atención. Hablando de Córdoba ciudad, 91% es un número muy importante. Sí, y por supuesto que también es una inyección de dinero para aquellas localidades que solo tienen movimiento durante el verano, ¿no? Claro. A ver, hay algunas localidades, suponete, Hicho Cruz, Vichillo Cruz, Cuesta Blanca, son lugares que tienen mucho más movimiento de diciembre a marzo, te diría. Y ya del resto del año no mucho más. La gente tiene...